El Ministerio de Cultura y Patrimonio abrió recientemente la etapa de socialización de las bases para la postulación a los fondos concursables para proyectos y festivales artísticos y culturales correspondiente al periodo 2015-2016. A esta iniciativa de difusión se ha unido la Asamblea Nacional a fin que los compatriotas migrantes en el exterior conozcan detalles de dicho proceso. Este precisamente será el tema de nuestra primera entrevista. Jimena Peña, máster en Administración de Empresas, Convención en Negocios Internacionales y Economía. Asambleísta de Alianza País por los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá. Integrante de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Peña, bienvenida a la Televisión Legislativa. Qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Precisamente como lo planteábamos ya en la presentación de esta entrevista, conocer un poco más de detalles sobre esta socialización de las bases para postular a los fondos concursables para este tipo de proyectos culturales y artísticos que, valga decir, no es una iniciativa reciente, no es nueva. Efectivamente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio anualmente lanza estas convocatorias para fondos concursables para proyectos y también para festivales. Sin embargo, lo que sí es nuevo e innovador es que esta vez estamos incluidos también los ecuatorianos migrantes en el exterior. Es la primera vez que el Ministerio de Cultura abre estas convocatorias para que también nuestros artistas, nuestros gestores culturales puedan concursar, puedan participar. De hecho, se han designado alrededor de cuatro fondos para proyectos, todos para el exterior y asimismo dos para festivales. De estos cuatro fondos sabemos que dos van a ser destinados para los migrantes de Estados Unidos. Un poco, bueno, antes de ampliar detalles de esto que usted cita, destacar la importancia de esta iniciativa porque sin duda se constituye en una suerte de impulso para quienes están liderando este tipo de proyectos. Efectivamente, yo creo que como migrantes nuestra aspiración es que las diferentes carteras de gobierno vayan teniendo un acercamiento con la comunidad. Ya lo tuvo en su momento el Ministerio del Deporte que también tuvo iniciativas para los ecuatorianos en el exterior. Esta es la segunda cartera que directamente pues expande su labor para el exterior también. Para nosotros como migrantes es importante que estas iniciativas poder difundirlas porque son un paso que demuestran que efectivamente los migrantes también tenemos los mismos derechos que los ecuatorianos a pesar de que estamos lejos. Y a más de los mismos derechos, también iniciativas. Y usted ha podido estar de cerca, usted ha podido conocer de cerca la realidad de nuestros compatriotas migrantes en el exterior. ¿Qué opinan sobre este tema? Bueno, efectivamente le comento que desde el 2013 tuvimos ya varias reuniones con artistas y gestores culturales y varios acercamientos a los diferentes ministros. En su época pues con Paco Velasco, luego con el embajador Borja que se hizo cargo de la cartera de Cultura y Patrimonio. Y pues estuvimos ya insistiendo, visibilizando la necesidad de que el gobierno apoye las iniciativas culturales que ya se dan en el exterior. Es importante que la ciudadanía conozca que desde el exterior se vive muchísimo el tema cultural dentro de los ecuatorianos. Realmente somos los migrantes embajadores culturales del Ecuador. Han habido múltiples iniciativas pero todas se realizan de manera voluntaria sin el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Por eso para nosotros es importante y agradecemos mucho que finalmente el ministro Guillón Long haya tenido esa cercanía con la comunidad y de este primer paso de apertura para que también nuestros artistas y gestores culturales migrantes puedan sentir el respaldo del Estado en sus iniciativas culturales. ¿Cómo se evidencian precisamente estas manifestaciones, estas iniciativas culturales en el exterior? Acabamos de tener por ejemplo el Festival de Linti Raimi en Nueva York, en Toronto, donde hay grandes actividades culturales en torno a Linti Raimi, donde va nuestra gente con la ropa, con las danzas y pues lo hacen por ejemplo en la Plaza de Nueva York, en Union Square, donde hay muchísima gente de diferentes países que aprende de nuestra cultura gracias al esfuerzo que realizan organizaciones culturales. Así mismo tenemos diferentes disciplinas, están los artistas de artes visuales, tenemos también danzas, tenemos gente que hace teatro incluso, es decir, tenemos muchas disciplinas y se dan diferentes manifestaciones, todas ellas muy valiosas y una real muestra de lo que es la cultura ecuatoriana. La idea sin duda es que estos proyectos permanezcan en el tiempo, para ello es fundamental el apoyo y en este caso un apoyo económico, que hablamos de cuánto aproximadamente. Bueno, estamos hablando que es un primer paso, una primera llegada, recordemos que el ministro Guillón Long está pues a cargo de la cartera desde hace poco tiempo, pero estamos hablando de cuatro fondos concursables, un total de 32 mil dólares y además dos fondos culturales de 15 mil cada uno. Sin embargo, lo que ha manifestado el ministro es que esta es una primera llegada, pero definitivamente hay el compromiso para que en el futuro pues el ministerio tenga una llegada más agresiva en torno al apoyo de los artistas y gestores culturales migrantes. Y en términos generales, ¿qué es lo que tendrían que hacer los compatriotas migrantes para poder acceder a estos fondos? Bueno, de hecho es un concurso, tienen que participar, efectivamente esta noche vamos a tener una socialización con los artistas y gestores culturales de Nueva York, de Nueva Jersey, de Connecticut, de Chicago, vía videoconferencia, desde las instalaciones de la Asamblea Nacional. De hecho están aquí ya representantes de esta cartera de Estado, donde van ellos a socializar los requisitos, la información, contestar preguntas y de esa manera asegurarnos de que nuestros artistas y gestores culturales tienen la información que necesitan para poder participar y hacerse acreedores de estos fondos. Y es precisamente por esto, y para que lo sepan nuestros amables televidentes y oyentes de la radio de la Asamblea Nacional, que hemos invitado a la asambleísta Peña para dar a conocer precisamente de esta videoconferencia que va a tener lugar ya en poquísimos minutos aquí en la Asamblea Nacional. Usted lo ha dicho, básicamente difundir detalles de esta iniciativa. Efectivamente, porque no es solamente conseguir que se hayan abierto los fondos, que finalmente tengamos unas iniciativas del exterior. También queremos que nuestros gestores culturales tengan la información que necesitan. Y en ese sentido también tengo que agradecer nuevamente al Ministerio de Cultura que ha venido ahora a estas horas, que es un poco tarde, pero que son efectivamente las horas en las cuales nuestra comunidad migrante puede participar. Recordemos que durante el día ellos trabajan. Usualmente todos los eventos que realizamos nosotros para los migrantes en el exterior son por la noche, porque es una hora en la cual ellos después de su trabajo tienen tiempo para ir y poder participar de cualquier evento que desde la Asamblea coordinamos. Y usted ha procurado, de lo que hemos podido ver en este último tiempo, sobre todo, ha procurado mantener estos vínculos, estos lazos estrechos con los compatriotas migrantes a través de estas videoconferencias, en esta ocasión para socializar aspectos de los fondos concursables, en otras ocasiones también para socializar, inclusive contenidos de los proyectos de ley, de leyes que han sido aprobadas. Es una manera de mantener este vínculo permanente. Efectivamente, yo creo que la tecnología es nuestra aliada, como estamos tan lejos de ellos, nosotros tenemos que ser creativos y procurar mecanismos de conexión con nuestros mandantes en el exterior. Y definitivamente las videoconferencias son instrumentos que han demostrado ser muy efectivos, nos permiten estar en contacto, escuchar a la comunidad, y de esa manera también ir trabajando hacia donde ellos necesitan que vayan nuestros esfuerzos. Asambleísta, un poco para ir concluyendo esta entrevista, porque sabemos que tiene que unirse a esta videoconferencia que usted ha organizado, ¿hasta cuándo va este proceso? Bueno, de hecho, este concurso está abierto desde el 12 de junio y tenemos diferentes fechas. Me parece que para festivales es hasta el 8 de julio y para los proyectos artísticos son hasta el 17 de julio. Por eso, pues estamos realizando ya la socialización ahora, para que nuestros migrantes tengan información lo antes posible y puedan participar y cumplir con estas fechas. De la experiencia que se ha podido evidenciar en estos últimos años, ¿cómo se evalúa esta iniciativa? Bueno, de hecho, como mencioné, es la primera llegada que tiene el Ministerio de Cultura hacia el exterior. Para los migrantes en este caso, claro. Efectivamente. ¿Pero un poco para tener referencia? Bueno, en realidad a nivel nacional sabemos que se realizan ya durante años y sabemos que son, mucha gente participa, sabemos que muchos eventos de calidad son concursos que son evaluados por personas, incluso de grado internacional, es decir, son concursos totalmente serios, donde realmente las personas que se hacen acreedoras de los fondos son efectivamente por su capacidad, por mérito. Bueno, asambleísta Peña, muchísimas gracias por habernos acompañado. La dejamos libre entonces para que pueda unirse a esta videoconferencia. Ha sido la asambleísta Jimena Peña quien nos ha acompañado en este espacio de noticias, dándonos cuenta de esta iniciativa que impulsa una videoconferencia que en los próximos minutos se dará con compatriotas migrantes en el exterior para dar a conocer, para difundir un poco detalles de esta etapa de socialización de las bases para la postulación a los fondos concursables para proyectos y festivales artísticos y culturales correspondientes al periodo 2015-2016. Una propuesta impulsada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio que ahora se extiende, que ha venido desarrollándose en los últimos años y que ahora se extiende para los migrantes en el exterior.